La hormiguita hippie no trabaja más Y de mochilera la vieron pasar Con el pelo largo y un lindo collar Y marcando chicles llegó a la ciudad Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie no trabaja más Y de mochilera llegó a la ciudad Un brillo, un mosquito, la cigarra y yo Cantamos a coro lo que le pasó Viajó en un caballo, viajó en un trachor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, viajó en un camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón La hormiguita hippie no trabaja más Y ya no comía por no trabajar Y ya no comía por no trabajar Tenía mucho hambre Su ropa se gastó Y estaba perdida en fea condición Viajó en un caballo, viajó en un tractor Viajó en una bota, viajó en una flor Viajó en una vaca, también en camión Viajó en tres perritos y en un ventarrón Regresó a su casa Con mucho temor Su papá corriendo llegó y la abrazó Le dio la bienvenida y también la perdonó Y ella no quería dejar de trabajar